Hola amiga, compré esta pasola y está a tu disposición siempre que la necesites. ¿Pero a quién que tú le estás poniendo ese disparate en disposición? ¿A mí? Mi amor, ¿y tú crees que yo voy a bajar de nivel de una jipeta a una pasola? Oye, con lo que cuesta esta jipeta, yo pongo un dealer de pasola, mi hija, por Dios, ubícate. Sí amiga, pero como yo soy tu amiga y tú sabes, siempre estás ahí para mí. Muchacha, eso no coge, mira, eso no coge más ferré, eso está como chocado como 25 veces, pero tú estás mal del caco. Sí, pero Dania, mira, yo solamente te la estoy poniendo a tu disposición, no importa, o el día que tú quieras de una vuelta, o el día que tú tengas la jipeta lavándola o algo, yo te puedo buscar sin ningún problema. Mi amor, si tú me dijeras a mí, si tú tuvieras un carrito, aunque sea un cibio o algo, lo que sea, pero en una pasola, y se ve que no es ni siquiera de segunda mano, es como de séptima mano, porque mira, eso se ve que está chocado como 40 veces, muchacha. Sí Dania, pero eso es lo único que yo tengo, y para eso fue que me dio la venta de pastelitos para poder comprarlo, pero ya tú sabes. A mí no me interesa, una mujer andando en jipeta se va a pie de una jipeta para montarse en una pasola, pero solamente en tu cabecita, cabezo. Muchacha, rueda de ahí, hazme el favor, que voy a salir. Bueno, yo siempre te la voy a prestar, ¿oíste? No me interesa. Pero se me hace loca. Oye, dije que me baje yo de una jipeta para yo montarme en una pasola a dar una vuelta, pero solamente ella puede pensar algo así. Yo no soy loca para bajar de nivel así, Jesús. ¿Y tú? Cuando yo quiero dar mi vuelta, cuando tú quieras dar tu huertecita, que tú tengas la guagua lavando o algo, tú puedes contar con esta pasola, tú puedes montarte y dar tu huertecita. No, pero qué feca y descarada. Ella no ve que tú eres una mujer que nada más andas en cuatro gomas. No, pero estará loca. No, pero mira, yo nada más la miré a ella. Nada más la miré, porque con lo que cuente esta guagua yo puedo comprar 30 pasolitas viejas de esas, porque si hubiese sido nueva. Es más, hasta un Corolla, un Sonata, mira, hasta un Sonata, mami, y se hubiera comprado. No, 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 pero está burla, ¿verdad? Y entonces, ¿qué tú le dijiste? Yo me imagino que tú te la comites. Lógico, mi amor, la lavé y la atendí, porque es que a mí no me interesa montarme en pasola, es que nunca me voy a montar en una pasola. Yo nunca me he montado en pasola y menos vieja. No, pero esto es... Y menos vieja. No, amor, eh. A la de dura y no se le dañe. No, yo lo que, oye, me siento la ofensa que ella me hizo, porque para mí eso es una ofensa. Oye, que como quiera, que miren el monte que estamos. Vámonos, vámonos. Ay, Dios mío, pero no va a llegar ese taxi. Oh, vecina. ¿Qué tal? ¿Y qué usted hacía ahí? Esperando un Uber que pedí, porque tengo que ir al banco a hacer una diligencia. ¿Y la jipeta? Dígame, a ver. La están lavando. Bueno, vámonos aquí, que yo voy para allá, para ir por el banco. ¿Que nos vamos a dónde? ¿Quién? No, yo voy a hacer una diligencia, voy a vender alguna empanada por ahí por el banco y yo la puedo llevar de una a un empujoncito. Pero, vecina, ¿a qué hora usted va a entender que yo ando en Pazola, nunca he andado en Pazola y nunca me voy a montar en Pazola y mucho menos necesitar ese anafito viejo que usted compró? Vecina, pero eso es lo que me dio para yo comprarlo, no sea tan mala. ¡Pero disfrútelo! Porque al final yo lo que le estoy ofreciendo es una ayuda. No me interesa su ayuda, nunca la voy a necesitar, nunca me voy a montar en Pazola, vieja. Pero, vecina, porque usted me habla así, si yo al final lo que hago es humildemente ofrecerle mi, mira, mi Pazolita, aunque no sea nueva. No me interesa, vuelvo y le repito, no quiero, no me interesa, no puedo. Mira, a mí me da alergia su Pazola. Pero te puede poner los piecitos aquí, mira, y vamos, cómo de eso no es nada. Ponga la lengua, ubíquese, no quiero montarme en Pazola, no me interesa, váyseme de ahí. Oh, pero ven acá, esta mujer está loca. Yo quiero saber en qué momento es que esa mujer va a entender que yo nunca me voy a montar en Pazola. Yo ando en vehículo de cuatro gomas, en jipeta. Ay, Dios mío, la chusma, la chusma, Dios mío. Sí, bro, una huelga, van a hacer el play, bro, porque no han arreglado eso todavía. Ya tienen un año y tres meses en eso y mira, todavía no han terminado el frayling, ya tú sabes. Pero nada, son cosas de la vida, yo lo único que espero que terminen eso pronto. Hablamos ahora que tengo que estar entrando. Está bien, bro. ¡Merelin, vecina, cómo usted está! Mira, vine a presentarle la Pazola. ¿En serio? ¡Es de nosotros! ¡Wow, vecino, pero qué linda está su Pazola, me alegro mucho por usted, porque usted tenía mucho tiempo, ya me contaba, juntando para comprarse algo en que usted moverse, para poder vender sus empanadas mucho mejor. Sí, vecino, pero mire, usted sabe que como usted siempre me ha apoyado, esta Pazola está siempre a su disposición. La puedo ir a buscar hasta para dar vueltas aquí mismo en el barco. Tranquila, Merelin, que ahorita yo voy a buscar esa Pazola, porque en verdad usted sabe que yo siempre me he llevado bien con usted, porque usted es una excelente vecina. Igualmente, mi guagua siempre va a estar a su disposición, como siempre, para lo que usted quiera. No creo que su esposa esté mucho de acuerdo, ¿no? No, 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 es que mi esposa no, Merelin, porque esa guagua es mía, mi esposa no tiene jipeta, ella anda en esa jipeta cuando yo estoy trabajando, estoy ocupado, pero ella no tiene nada, pero yo me siento muy contento por su logro, y realmente está muy bonita y que Dios se la ayude a gozar y cuídala mucho. Muchas gracias, Merelin, yo se sabe, vaya, Emma, vaya ahorita a buscarla. Tranquila, que ahorita voy para allá, se me cuidan del paso por ahí. No, claro. No está libre. Guau, qué linda está la Pazola de la vecina, en realidad. Mana, oye, yo no sé cuántas horas que son probaduras para venirme a buscar. Ay, la Pazola de Merelin. Tania, ¿va a ponerse por la casa? ¿Que nos vamos en qué? ¿Para dónde? Acá en la Pazola de la vecina. ¿Quién que se va a montar ahí? ¿Yo? Yo no me voy a montar ahí, mi amor. ¿Por qué él no viene a buscarte en tu guagua? En ese anáfé que viene a buscarme. ¿Dónde está la guagua? La guagua yo la dejé en la casa porque la vecina me dijo a mí que me la fue enseñar su Pazola, que está muy bonita, y me dijo que cuando yo quisiera la podía usar. Así que fui a buscarla ahorita a su casa para traerte, para venirte a buscar. La vecina tiene una felicidad que compró esa Pazola, que ella cree que fue una Homer que compró. A mí tú no me vas a montar en ese anáfé. Bueno, y te voy a decir algo, quizás no es una Homer, pero gracias a Dios es la Pazola de la vecina y humildemente ella vendiendo sus empanadas la pudo comprar. Ay, qué bueno, felicidades por ella. Yo no me quiero montar en esa Pazola. Bueno, vete a buscar la guagua para que me vengas a buscar. Tú no te quieres montar, pero tú no tienes ni una bicicleta, déjame decirte, Dania, porque ya no me está gustando tu actitud y yo no voy a buscar ninguna guagua, porque esa guagua es mía, tú no tienes nada. ¿Qué digo? Y tú te has llenado la boca, porque mis amigos me lo han dicho, mis amigos me lo han dicho que tú te has llenado la boca diciendo que esa guagua es tuya. Tú eres mi esposa, yo lo sé. Claro, tengo derecho a lo tuyo. Tú tienes derecho a lo mío, pero no para estar alardeando de lo que no es tuyo. Y en segundo lugar, tú no te quieres montar en la Pazola de la vecina, ya que humildemente ella se pudo comprar su Pazola trabajando con su esfuerzo, porque a ti ni siquiera te gusta trabajar, a ti nada más te gusta que yo te mantenga. Y tú sabes que si tú no te quieres montar en la Pazola de la vecina, te puedes ir a pie para la casa. Es que tú no tienes que estar recogiendo. Está bien, hablamos en la casa. ¿Qué más apiedad, Dania? ¡Freylin! Ese idiota mía me dejó. Dios mío, ¿qué? No, pero yo no lo puedo creer eso. Bueno, mi amor, pero también yo pensaba que yo podía decir que era mía, porque era mi esposo. Mira esta, pero ella anda a pie también. Dios mío, ay, Dios mío, qué vergüenza por estar, por yo estar acá, ay, Dios mío. La vecina, no está a veces que me ofreció su Pazola humildemente y yo, yo de altanera. ¡Vecina! Yo no sé qué lo que yo voy a hacer con esa mujer mía, porque en verdad... Ay, la vecina, ¿cómo le fue? Vecina, me fue bien, pero me la llave de su Pazola y muchas gracias, de verdad. ¿Qué pasó? Oh, vecina, pues usted sabe, fui en la Pazola a buscar la esposa mía, y un pelear, que no se quería montar en esa Pazola, toda chueca, y que esa Pazola vieja, ¿usted puede creer eso? Una mujer que yo la conocí andando en concho, que la saqué de un campo, que en su casa cocinaba en Anafe, y ahora se crea la última Coca-Cola del desierto. Usted no debió ir a buscarla, porque a mí se me olvidó decirle que ella a mí me insultó y me dijo que esa Pazola parecía que estaba chocada, que no servía. Y me insultó la Pazola de una manera y me dijo que nunca va a necesitar subirse a mi Pazola. No, vecina, que eso está muy mal de su parte, porque ella no puede tratarlo usted así. Además, que usted compró esa Pazola con mucho esfuerzo, trabajando dignamente, lo que ella nunca ha hecho, porque esa mujer en la casa no dio un golpe de carácter, y ahora que yo estoy abriendo los ojos, ¿usted cree que eso es justo? Donde yo a esa mujer le he dado todo, no es para que ella tenga ese comportamiento con usted, y menos usted, que ha sido una excelente vecina con nosotros. Lo siento mucho por usted, vecino, realmente, pero imagínese, no puedo hacer más por ella. Uno nunca debe humillar al que está más bajo que uno, porque uno nunca sabe de quién uno va a necesitar en esta vida. Así es la vida, pero imagínese, no, no se ponga a pelear con su esposa por eso, no tenga ningún problema por mí. La Pazola está ahí, pero nunca le diga a ella para subirse, usted puede seguir dando vueltas sin problema. Tranquila, vecina, yo le agradezco mucho, de vera, de vera, yo le agradezco mucho. Usted no sabe lo importante que es eso para mí, saber ese tipo de cosas que usted me dice. Pero muchas gracias, vecina, que voy a llegar a la casa ahora. No se preocupe, vaya, con Dios. Gracias, vecina. Qué lamentable, realmente yo no entiendo cómo es que Dania puede tener esa actitud, sabiendo que viene desde abajo. Vecina, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa como preocupada? Ay, que me llamaron, que una hermana mía estaba calibrando un motor y se cayó, y está en el hospital, está enferma. Ay, Dios mío. Si no encuentran que ir, me llamó a un Uber y me llamó ahora, dije que me canceló el pedido. ¿Y su esposo? ¿Por qué no la lleva? No, mi esposo y yo nos separamos. Lo siento mucho, vecina, pero que realmente, yo creo que esta es la razón, y que usted se volvió muy altanera. Yo lo siento mucho, ¿verdad? Sí, sí, yo sé que me tocó muy mal. Por cierto, quería verla para despedirle el discurso, porque usted fue muy buena conmigo y yo, cegada por la fantasía, la humillé. Sí, pero no se preocupe, porque al final del día, yo siempre le di lo mejor de mí, eso es lo que importa. Ya si usted se portó mal conmigo, Dios se lo cobre a usted. Señora, dígame, Dania, yo no puedo hacer más nada. Pero míreme, eso de su hermana, vamos a llevarla. Yo no tengo ningún problema, y discúlpeme que yo preste a mí pa' sola. Pues yo sé que usted no se monte en pa' sola, usted me dijo, nunca me iba a necesitar. Pero si usted necesita, vamos, yo la llevo. Ay, vecina, usted no está muy bien, pero le voy a grabar a ustedes. Vamos. Ay, vecina, usted no está muy bien, pero le voy a grabar a ustedes.